¿Qué pasa en los últimos tiempos? Donde la tecnología es indispensable en la vida humana. Hablemos de las cámaras. Ahora mismo, donde te encuentres, tal vez cargas con alguna. En tu bolsillo como en el teléfono. Divaguemos. A la vuelta de la esquina, casas o edificios equipadas con sistemas de seguridad. Más temprano que tarde, algunas de tantas captan cosas que son difíciles de explicar. Y además, adentrémonos en aquellos metrajes que de naturaleza paranormal. ¿Qué pasa cuando se capta a un ente pasar? Y aún más aterrador, existen videos, no solo de entes captados en movimiento, aparecer y desaparecer. En este punto, algunos, o quizás muchos, tendrán su explicación. Pero lo que hoy nos reúne aquí es, cuando estos seres oscuros atacan. Estos son, siete espectros atacando personas. Número 7 Una mujer frente a la computadora, quien se encontraba trabajando en una oficina de correos. No se percata que de la nada y pareciese que un tipo de ente femenino entra en la oficina. Después de esto, la mujer, quien estaba laburando, se desvanece. Contando después de lo sucedido, que no percibió nada. Incluso no supo en qué momento llegó al piso. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Número 6 Abner Hernández, quien se encontraba tranquilamente en casa, atendía una videollamada a su pareja. Se puede ver que todo sucedía con toda normalidad hasta que de pronto... Ahora me estoy comiendo tus galletas. Ya llega, menso. Estoy bien aburrida. O sea, neta, yo vengo a verte y ni me pelas y te vas todo el día. Ya vente. Es nuestro aniversario. Y vamos a ir a cenar, gacho. Aparte, mañana nos tenemos que ir temprano porque las fotos son a las 11. Voy a... Como no sé bien dónde es el lugar, solo sé que es un flexionamiento, pero no sé bien dónde es el lugar. Es al norte. Este, pues para irnos con tiempo para... Por si no le hallamos y así. Porque estas personas traen el tiempo así como bien justito porque la misa es a la una. Entonces tenemos que llegar a 11, empezar a tomar las fotos para la una irnos a la misa y ahí también vamos a estar. Estoy súper cansada, súper jodida. Así que ya. Ya es hora de que te vayas viniendo, cabrón, hijo de la chingada. ¿Eh? Te amo mucho. Te extraño. Yo vengo a verte. Ella cuenta después de lo sucedido que una fuerza inmensa la invadió totalmente. Algo que la sometió por dentro y por fuera, sin poder moverse ni defenderse. Algo que no pudo detener hasta que, sin razón alguna, se cierra la puerta de forma abrupta. Al fin de poder tomar el control de sí misma, para así poder escapar del lugar. Pero eso no es todo. Hasta el final, ¿observen el grito tan extraño emitido por una niña? ¿O qué piensas que es eso? Cuéntame en los comentarios. Número 5 Este metraje del 2016, podemos ver a un par de jóvenes bajar una escalera con toda tranquilidad. Pero al llegar al nivel inferior, vemos como uno de ellos es atacado por algo que no se puede ver con claridad. ¿O al parecer es una sombra que emerge desde debajo de los escalones? ¿Qué es lo que atormenta al desafortunado chico? Sombra que podemos deducir que no es visible para ellos en ese momento, pero sí para la cámara. Incluso la sombra se queda ahí sin moverse. Al liberarse los chicos, pareciera observarlos escapar. Dime, ¿qué ves tú? ¿Qué es lo que atormenta al desafortunado? Número 4 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 Número 4